Muy buenas tardes, Perú. Les saluda Manuela Bastidas en esta en esta tercera entrevista de la jornada del día de hoy, veintidós de dieciocho de octubre del dos mil veinticuatro a diez de la noche con dieciocho minutos en Italia, tres de la tarde con dieciocho minutos en el Perú. Gracias por estar en esta transmisión a nuestros suscriptores y seguidores de Todo Cambia Noticias. Estamos convocando a todos los dirigentes y gremios que están convocando a esta paralización nacional del día veintitrés de octubre y que han realizado una grandiosa jornada el diez de octubre pasado. Cómo se han manifestado, cómo cómo han apoyado los del sector de Gamarra, este emporio bastante conocido en la capital del Perú, y cómo ha implicado el apoyo de este importante sector a la convocatoria hecha por los gremios de transportistas. Perú ahora tenemos una mayor convocatoria. Se están sumando diversas organizaciones, se están sumando diversos sindicatos, bases, que están que están apoyando la jornada de trabajo de Perú Nacional del veintitrés de octubre. Bueno, amigos, yo les pido a nuestros seguidores de Todo Cambia que puedan suscribirse al canal, que puedan apoyar la transmisión y que puedan hacer las preguntas al dirigente Carlos Choque, presidente del Comité de Lucha del Emporio de Gamarra, quien está presente el día de hoy para darnos a conocer en este espacio en qué consiste esta para este paro nacional, a quienes han convocado, quienes han confirmado ya su activa participación, la parte de los del 10 de octubre, ¿no? En las regiones, cómo va esta convocatoria, si todo se va a centralizar a nivel de Lima, o también las regiones van a tener protagonismo en este paro nacional convocado para el veintitrés de octubre. De esta manera, amigos de Todo Cambia, damos inicio a esta tercera transmisión del día de hoy, 18 de octubre del dos mil veinticuatro. Bienvenido, Carlos Choque, a este espacio de Todo Cambia Noticias. Te saluda Manuela Bastidas. Buenas noches a todos, Manuela. Un saludo a todos los compatriotas, a todos los ciudadanos que están en el extranjero, al programa Todo Cambia Noticias. Me encuentro aquí y me lleno a las preguntas que ustedes quieran saber. Gracias, gracias por estar presente. Señalamos que el escenario que está viviendo el Perú nos convoca a todos los peruanos que están en nuestra patria y a los peruanos que estamos fuera del Perú a hacer incidencia de este paro nacional. Pero no solamente a nosotros para hacer incidencia, sino sabemos de que muchas otras organizaciones se están plegando a esta medida de lucha. ¿Por qué, Carlos Choque, toman la decisión de que sea esta paralización nacional el día 23 de octubre? Efectivamente, el día de ayer se tomó una reunión, una asamblea donde estuvieron muchos asociados, asociaciones, gremios, instituciones del Estado, también policías en retiro, del Ministerio de Salud, profesores, carmiguitas, amaricasas, estudiantes, gremios estudiantiles, gremios de mercados, gamarra, polvos azules, muchos asociados, aproximadamente 230 instituciones. ¿230 organizaciones sociales, organizaciones de base que se están sumando a esta paralización? Todas las instituciones tienen, hay un grito, un clamor que a nivel nacional se siente. El sicariato, la extorsión, el secuestro, el rapto, el gota a gota, toda esa modalidad delictiva que realmente está rebordándose en el país. Hace tres días, en un colegio, mataron a un profesor, un profesor delante de todos los niños, y el día ayer mataron a un policía. Hemos visto en el distrito de La Victoria, pensando, confundiendo que eran delincuentes, la población salió a lincharlo. Veramente vamos a entrar en una época de la barbaria, cosa que para eso estamos pidiendo a la autoridad que tome carta en el asunto de esta situación que se está debordando. Lastimosamente, no está haciendo su rol, que le compete, tenemos un ministro del interior que de una manera u otra está dando malas informaciones, parece que estuviera en otro mundo. Esa sí que dice que la delincuencia ha bajado en 72%, cosa que es una gran mentira, que dice después que se ha confundido. El día ayer nos presenta un terrorista, que es el número 2 de Sendero Luminoso, de los cuales es un colaborador eficaz de la policía, un colaborador que está contribuyendo. Es cierto que sus hermanos están metidos en el sendero, en el terrorismo, ya que la familia padomino, tenemos informaciones que son 10 hermanos, 3 están metidos inmersos, 2 que murieron, pero 5 tienen hermanos que no están inmersos, y entre ellos, entre eso, uno de ellos está colaborando con la policía. En medida de aplacar, de poner una cortina de humo, que está trabajando el Ministerio del Interior, muestran a un terrorista, que no es terrorista, pero lo hace pasar como terrorista. Para decir y apagar el fuego del clamor popular en el tema de la inseguridad ciudadana. No solamente el tema de la inseguridad ciudadana, tenemos protestas del sector de los maestros, el SUTEP, tenemos las protestas de la CGTP, tenemos el día de ayer, esto que hemos visto bastante asombrados, que ha impactado las imágenes, hemos podido observar lo sucedido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, todo un clima de alta convulsión social en nuestra patria, ¿cómo se analiza desde la mirada de los comerciantes de este emporio de Gamarra, Carlos? Efectivamente, como tú lo dices, hay miles de problemas, pero si guardemos en un orden de pregación, lo que lea a la ciudadanía, al ciudadano de pie, a la sala de casa, a los jóvenes, ya desbordó el tema del sicariato. Hay miles de problemas, es cierto, los maestros van a salir a protestar, van a entrar a una huelga indefinida, el sector salud está reclamando, y miles, pero en este momento en los que está uniendo el clamor de la inseguridad que pasa en el país. Para esto, verdaderamente, podríamos decir, esta administración que tiene el gobierno, no saben dónde están parados, no saben, no hay un control de la administración, no hay una propuesta clara por el gobierno, y esta protesta que viene, viene por muchos sectores. Ejemplo, el día ayer hubo una protesta masiva en el tema de Mesa Redonda, haciendo unos reclamos del derecho al trabajo, que se le había estado recortando el espacio donde tienen cientos de días y años trabajando, y le quieren quitar, ya que en este país, en este momento, ha perdido sus industrias básicas, está entrando a un ritmo solamente de vivir de materia prima, y no estamos haciendo industria, no hay fábricas, todo es comercio. Y verdaderamente, si vamos a recortar todo, vamos a llegar a un momento de un desempleo masivo. Casi el 90% de la población se autogestiona. Eso quiere decir que se crea su propio trabajo. Y más de un 60% de la gente es informal, o informal, semi-informal, que sale a trabajar en la vía pública, porque no hay trabajo, no hay industria. Y en consecuencia, es un tema que verdaderamente, este país verdaderamente está entrando solamente a ser un país de ser proveedores de minerales, de materia prima, y mientras que no le pongamos valor agregado, lastimosamente siempre vamos a depender de otros. Y el día que se acabe todos nuestros recursos, ahí verdaderamente creo que las generaciones que vienen, no sé qué medidas tomarán, pero va a ser difícil para esas generaciones que vienen. Sí es. Y usted ha señalado el hecho de que más del 70% del Perú sea informal. Y este Perú informal, esta población informal, que día a día sale a trabajar, se ve en un clima de alta criminalidad, porque les cobran cupos los criminales, que están amparados en todo un paraguas de leyes que benefician a criminales del Congreso, pero que también favorecen a criminales de la calle, que te matan por robarte un celular, por extorsionarte con dos soles, por secuestros al paso que se dan. ¿A qué sectores, a qué sectores que son informales, ha afectado más esta criminalidad? ¿A los comerciantes? El sector que más se perjudica es el sector comerciante, es el día a día, ese sector es el que día a día vive. Lastimosamente ellos no tienen seguro, no tienen beneficio, no tienen estabilidad, y mucho más. En consecuencia, ellos si no trabajan un día no comen. Pero nosotros en este momento, como tenemos el lema, paramos un día para no parar para siempre. Por eso, muchas de las poblaciones, ese día, el día 23, el día del paro, todas las poblaciones a nivel nacional, como nunca, van a levantar su grito de protesta. Y esto, en esta convocatoria, no hay grandes gremios, grandes partidos que están convocando. Es el mismo el pueblo. Si usted se da cuenta, las personas que están manejando esto, son gente, choferes, saportitas que de la noche a la mañana, de la coyuntura, que aparece ante la ineficiencia, la falencia del gobierno, toman un paro, y claramente con ello llevan el clamor del pueblo. Ya que muchos, siempre ha habido paro, pero por un lado, cada uno por su lado, por su cuenta, y hemos sido siempre burlas del gobierno. Como ellos manejan los militares, ya siempre el tiempo, sabe que uno tiene que vivir el día a día, nos canta, y listo, tenemos que realizar nuestras labores. Y ellos lo saben muy bien. Pero mirando las cosas como van, si no toman cartas en el asunto, no toman cartas en el asunto, esto va a traer un desborde popular. Y ese desborde popular le va a pedir que den un paso al costado. Un paso al costado. Porque yo, personalmente, y como muchos de los ciudadanos que pensamos, nosotros, cada cinco años, hay un contrato social. Y estamos siendo respetuosos de ese contrato social. Pero también las instancias se acaban. Tenemos el derecho a desurgencias. Y nosotros, bueno, si no lo, como dice, ellos saben, que podrán tener la legalidad, pero no la legitimidad. En consecuencia, la legalidad, pues, claro, ustedes son formalmente. Pero el pueblo no te quiere. No te quiere. Ya están las encuestas. 95% en los canales del país sale que desaprueba la gestión de la señora Dina Oluarte. así como no solamente ellas, también de los congresistas. Esa es una de las de las realidades que hay en el Perú. Una pregunta que va un poco a analizar el tema de que estos sectores populares, este sector informal, este grueso sector popular, en su momento nos referimos hace dos años, en anteriores escenarios, apoyaban fuertemente, apoyaban, porque eso era una realidad. Estos sectores apoyaron a fuerza popular. Hoy son conscientes que es fuerza popular la que gobierna el país en coordinación con todas estas organizaciones criminales de Perú Libre, de Avanza País y de las otras, de sus otros satélites, renovación popular. Ustedes son conscientes de ello y que ha colmado la paciencia frente a tanta criminalidad en las calles y cómo estos en el Congreso se crean leyes para ellos protegerse frente a los propios delitos que cometen, que dan leyes para protegerse. ¿Ustedes son conscientes que hay un nexo directo entre fuerza popular y la criminalidad? ¿Ustedes son conscientes que hay un nexo que hay un nexo que hay un nexo que hay un nexo para mí, en este por primera vez, así honestamente, este es una organización criminal política, personalmente se lo digo, es una organización criminal política. aquí están gobernando el partido del fulimorismo, el partido a través de sus congresistas, a través en contubernio con el partido Ejemplos de Renovación, el partido de Avanza País y el partido en este momento de Perú Libre. Los cuatro se oponen a la derivación de la ley 31.108, 32.108 y el archivamiento del terrorismo urbano. Con estas leyes, estos señores congresistas, estos señores congresistas nos quitan el derecho de protestar. Si hoy en día yo protesto frente a un parque, ellos me van a tirar de terroristas, me están quitando mi derecho fundamental y eso todo para favorecerse. Ejemplos, muchas leyes que están favoreciendo, se están acogiendo los congresistas, ya se acogieron los hermanos Cerrón a esta ley, ya se están haciendo ejemplos a la señora Moyano. Entonces, así, todos se están beneficiando de esta ley. En consecuencia, estos partidos, así como el Congreso tiene en su cabeza que la señora Kay, pues, ya se ha demostrado en mucho trabajo de investigación como el caso Chibolín, en los magistrados de la señora acá, hay una persona que siempre coordina de los Camaños, y acá ese brazo, ese ese terebro de la señora Kay, de la señora Kay, que a través de sus congresistas y sus aliados congresistas, ese es el brazo legal que está trabajando con su brazo ejecutivo que es la señora Dina Baluarte, y la señora Dina Baluarte también utiliza sus brazos sutiles que sería la policía, hemos visto como a un coronel de la policía, el coronel Jarrico Chao, hoy en día lo ha mandado, jefe de la vía de la división especial de crimen organizado, lo ha mandado a cuidar un puente, entonces mire como ellos como marginan humilla a un alto oficial, nadie a ellos no lo puede investigar, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Entonces es una organización criminal, no es posible, hay generales de la policía que ganan 13 mil soles y tienen una casa valorizada en 4 millones de dólares, ¿de a dónde saca? Por eso que entre todos se tapan, esto ya lo hemos vivido en el gobierno del humorismo, donde el poder económico compraba canales de televisión para comprar a muchos generales, entonces ya hay una experiencia en el país, y nosotros no podemos permitir, por eso es importante llamar a los hombres que todavía hay hombres correctos dentro de instituciones, a eso llamamos, apelamos, a esto, dentro de las fuerzas militares también hay hombres correctos, que de repente bueno, si no va, va de la verdad, creo que hasta se puede dar un golpe de estado, y que no lo queremos, pero lastimosamente hasta que se haga un cambio transitorio, porque así como va la señora, va a matar a todo el mundo, no solamente la muerte que ellos, que la señora Dina Boluarte, lo ocasiona en Puno, acá también lo va a ocasionar, y ella está amenazando, el día de ayer a sacar los medios, que la persona que está haciendo este reclamo, somos desadaptados, anarquistas, en consecuencia, la única anarquista que es, para mí, es la señora Dina Boluarte, anarquismo, en las comisarías, en las comisarías donde no tienen patrulleros, en los hospitales donde no hay medicina, y mucho más, ese es anarquismo, entonces tiene que pensar, lo que está buscando sustentar, decir, que esta gente es desadaptada, es importante tomar la señora de verdad, valga la verdad, no sé en qué país vive, o creo que es Alicia, Dina Boluarte en el país de la maravilla, en el país de los Rolex, y en el país de las cirugías, pero ha salido a pechar al pueblo, ha salido a pechar al pueblo al señalar que, bueno, son desadaptados, son violentistas, pero que ella se queda sí o sí hasta el dos mil veintiséis, nadie la saca, no sé lo que ha dicho en su última una de las últimas no declaraciones a la prensa, porque no da declaraciones a la prensa, bueno, una prensa muy complaciente, vendida a este, a esta dictadura de turno, y que no la cuestiona como antes, sí cuestionaban a quien ostentaba el cargo de presidente de la república, como fue Pedro Castillo, pero bueno, esa es la realidad. Señor Carlos Choque, nosotros en la primera paralización que se llevó a cabo el 10 de octubre, vimos y seguimos muy de cerca la convocatoria, también conversamos con usted y otros dirigentes del sector transporte, pudimos seguir a través de los medios el hecho de que se sentaron e increparon directamente a estos zánganos del congreso de la república y vimos la prepotencia de Montoya, la prepotencia de Montoya, pero también la borla de los otros guanapanes que mientras señalaban, los escuchaban bien, una vez que se lograron colocar en sus escaños, se olvidaron de las conversaciones, de los diálogos y legislaron de acuerdo a su conveniencia. Si los vuelven a convocar en estos días previos a la paralización del 23 de octubre, ¿cree en alguna lectura que podría darse este caso? ¿Iría? Estamos hablando de una eventualidad. Disculpándome, Manuela, retimosamente para la foto, para la cámara, ya lo dijo, ya lo dijo el mismo que si usted vio al señor el almirante de 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 Tina, ¿no? Disculpeme, disculpe, no de Tina, el almirante, bueno, me confundí, estaba pensando en otras cosas, el almirante de retiro, pero realmente lo hice para la foto, es un matón, es un matón, es un hombre prepotente que no le interesa la sociedad, él piensa que él tiene la verdad, ya hemos escuchado muchas versiones cuando dice que como yo, ¿no? Dice que como yo, yo como alfalfa, que como el pueblo, le han preguntado cuánto gana, cuánto, eh, cuánto es la canata familiar, no sabe, entonces es un hombre que está fuera de de la realidad, es un hombre que no, no mira y está sentado, va de su casa al Congreso y no mira, no le interesa, estamos, estamos hablando con un matón de la política, él piensa que está en subida castrense, y y al llamado de la citación es solamente para la prensa, hasta ahorita no hay amor, no comunicó y listo, y además fuera de eso no tenían ni la gentileza, y que se puede conversar si ya todo está, ya todo está armado, es dilatar, es engañar al pueblo, entonces las cosas son sí, sí, no, no. Las cosas son sí, sí y no, no. Sí, Carlos, en la primera paralización del 10 de octubre se levantó la bandera de lucha de la derogatoria de la 32-108 y la no discusión menos aprobación de terrorismo urbano, pero vemos que ahora bajo la figura de criminalidad sistemática también se ha aprobado, pero ahora se incorpora, se incorpora una bandera más, es legítima, es apoyada por miles de peruanos, la justicia y reparación para las víctimas del sur, no tendría que decirnos a ellos cómo llegaron a esa unidad, a ese encuentro, el pueblo los saluda, desde este espacio nosotros también saludamos esa convocatoria unitaria de los sectores que fueron masacrados entre diciembre del 22 y enero del 23. Disculpe, se me fue el audio, no te, no te escuché. Le señalaba de cómo toma el hecho de que ahora dentro de este comité de lucha, de esta coordinadora de lucha, estén también los hermanos que son representantes de las víctimas de la masacre y asesinato que se dieron entre diciembre del 22 y enero del 23. ¿Cómo se ha logrado esta unidad? ¿Cuánto fortalece a los gremios que están convocando al 23 de octubre? ¿Y cómo analiza esta convocatoria mucho más amplia y la incorporación de una plataforma más? Justicia y reparación para las víctimas del sol. Mire, no solamente el día de la conferencia presa estuvo una de las hermanas de la víctima de su padre y de varios doctores que han sido víctimas de un delito, han sido víctimas de extorsiones, secuestros, hay muchas. Mi hermana fue hace muchos años secuestrada, fue secuestrada en Gamarra. Nosotros somos empresarios de Gamarra y así, y no solamente de eso, acá ya no, lo que nunca sucedió en el país, que yo tenga un serrazón, vaya verdad, esta es una convocatoria de un clamor nacional que nos vamos cada día se va uniendo. Ejemplo, hace un momento estuve en una entrevista ahí, me entrevistaron en el canal 5, ¿verdad? y la gente misma comenzó a decir, fuera, fuera de la delincuencia, la extorsión, es un clamor que el mismo estaba ante la presa y le decía, señores, tenemos que ir todos al paro, va a estar ya tanta muerte de sicariato. Realmente hemos llegado a un tema porque nos ha tocado con esta matanza del profesor delante de los niños, hemos llegado, mire lo que estamos llegando, no hay respeto. Y si nosotros no hacemos nada una medida y el gobierno toma, le digo, va a haber muchas sorpresas el día 23. Muchas sorpresas. Dependente, discúlpame, hay cosas que dentro de rumores de que hay algunos militares que realmente están de desacuerdo, están de desacuerdo con el gobierno. Y eso, a veces, ya ellos lo saben, ellos lo saben. Entonces, solamente están al respaldo del pueblo. Nosotros por eso conversamos qué ocurre si de repente el pueblo no acepta y salen los militares. Lo único es que la gente está diciendo le daremos el apoyo a los militares y que convoquen una nueva elección. No me queda otra cosa. Si no escucha, no entiende, esto no quiere matar a todos. Entonces yo prefiero en un momento antes que me muera, prefiero que me ampute la pierna. Pero no, no morirme. Y eso lo pide cualquiera. Esperemos que no sea así porque somos respetuosos a la democracia, pero esta señora presidenta no está cumpliendo con su obligación y su juramento que hizo de servir al país. hay preguntas que están lanzando en las redes. Vamos a darle lectura, pero le lanzo una. Ustedes, como sector importante de la economía, el emporio de Gamarra, ¿ustedes reconocen a Dina Boluarte como presidenta o la ponen en el escenario de que es una dictadora y que lo que estamos viviendo en el Perú es una dictadura, un régimen dictatorial desde el Congreso de la República y que Dina Boluarte es un cadáver político deteado por el Congreso de la República? Vamos a hablar con la sinceridad. De acuerdo legalmente, es una presidenta legalmente, pero ella, cuando, antes que el señor Castillo lo detenga, ella tomó lealtad y si el presidente renuncia, ella también renuncia, pero la ambición, la codicia, le hizo cambiar de papeles, entonces, traicionó a su grupo partidario, no fue consecuente y en este momento es una presidenta legalmente, pero la, legalmente puede ser nuestra presidenta, pero legítimamente no es nuestra presidenta, ¿qué quiere decir? Tendrá, así la legalidad, pero no tiene, la población no te quiere y esta, honestamente, soy respetuosa de la democracia, quiero, me guste o no me guste, es la presidenta que nos representa, pero legítimamente no me representa, no me representa, no estoy de acuerdo y lo único que debería es que dé un paso con el Estado y que se retire y que convoque a nuevas elecciones. Esa es mi expresión personal y se lo digo, se lo recalgo, esta señora no me representa, legítimamente no me representa, legalmente la presidencia, bueno, cada cinco años se firma un contrato social y somos respetuosos, pero si sigue en este, en esta, en estos desaciertos, en esta forma, en esta dictadura prepotente amatronesca, el pueblo llega un momento que hay un grito cuando un bebé ya no, no tiene que delactar, dar un grito, su último grito pues a veces y es de desesperación por tener justamente algo, que llevar a la boca, igualito, va a haber un militar como siempre se siga que le dé un golpe de Estado lastimosamente y nuevamente que nos reubique en el camino el camino de democracia, estamos ante una dictadura civil, honestamente eso es lo más claro que tengo, por eso, antes que pase, antes que pase yo recomiendo que dé un paso a costar la señora presidenta y espero que tenga así como ella es prepotente, yo le advierto a la señora presidenta, así como ella es prepotente, tiene esa fuerza para decir que nadie me va a sacar, espero cuando termine su mandato, no estoy llorando con el presidente Toledo, dando lástima, pidiendo perdón, porque fase, ahora se pone prepotente porque tengo, tienen el gobierno, tienen el poder, pero cuando termina van a entrar al fuero común y en el fuero común no llore, no pida que sí me equivoqué, eso es lo que se acostumbra, el estilo delincuente, el delincuente siempre que, después que lo ganan, piden por favor se arrepiente, ya es conocido, y señora presidenta, tenga usted así como tiene el coraje para hablar, y no es humilde ni para tomar, ni para mirar al pueblo, esperemos, con la misma vara que mides serás medido, bueno, con la misma vara que mides serás medido, ha señalado en relación a lo que está señalando esta miserable de Dina Volarte que es la postura de Todo Cambia, persona asesina, la asesina del pueblo, y obviamente es la que ha generado y se ha regocijado en la sangre de nuestros compatriotas. Permítame darle lectura rapidísimo, gracias Liz por estar presente, compartan esta entrevista, estamos con Carlos Choque, el presidente del Comité de Lucha del Emporio de Gamarra, quien está en esta coordinadora de lucha, que está convocando al paro nacional del día 23 de octubre, paro nacional que van a estar presentes diversos sectores, diversos gremios, diversas organizaciones, y que es necesario difundirlo, apoyarlo, gracias Jorge Ayala, dice, pero si Keiko dice que en el Perú gobierna de izquierda, gobierna el comunismo, eso es lo que ha dicho y que están clamando, ¿qué opinión le merece el hecho de que Keiko Fujimori en Miami haya dicho, los que están gobernando son los de la izquierda y que el pueblo clama que vuelva el Fujimorismo, ¿cuál tendría que responder usted a Keiko? No, el pueblo sabe que si se mira, todo el pueblo sabe que la organización criminal que maneja la señora Keiko inmerso con los grandes los grandes empresas que han vivido esta mamadera, las grandes empresas han venido a comer esta torta, este jamón con el gobierno de Keiko Fujimori, ahí están los medios de comunicación, a ellos me remiten, ahí está el señor Dionisio Romero, ahí están los niños del canal 5, del canal 4, todo esto se comió la torta, entonces quizás hay un grupo que siempre le gusta ese modo de vivendi, es cierto, tiene su sector grueso, cuánto corrupto honestamente hay en el país y quiere esa mamadera, quiere hacer la repartija que todo el país, está bastante claro su postura del señor Carlos Choque, presidente del comité de lucha de Camarra, gracias, gracias por estar, Liz dice, Montoya solo le importa el mismo, le viene valiendo con su cara de volumen, es lo que señala, Montoya, ahora en diciembre va a cobrar cuatro sueldos, más bonos, de igual manera, Rosy Cerrato dice, para eliminar a los criminales de la calle primero se tiene que eliminar a los delincuentes del gobierno, apoyen con sus likes, señala y pide Jorge Ayala, Alfredo, buenas tardes, Manuel, excelente, su programa siga creciendo, Jorge Ayala, buenas tardes, dejen sus likes y compartan este espacio, antes de continuar con la entrevista toda vez de que estamos haciendo incidencia para el paro del 23 de octubre, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y estamos convocando a todos los autores que están convocando esta gran paralización que tiene que ser un éxito, que tiene que hacer, que tenemos que hacer mover los cimientos de la criminalidad y que esos cimientos están en el Congreso, yo quiero pasarles, pasarles un videíto, Carlos, por favor, no te vayas ahí, todavía no hemos acabado la entrevista, pero quiero que vean un video que me han enviado los, de los gremios de transportistas, de esta coordinadora de lucha para difundirlo, les pido a nuestros compatriotas puedan hacer, les llegar el pedido que les hace Walter Gamarra para que apoyemos a su invocación, escuchémosle, por favor. Estimados hermanos, ciudadanos y compañeros a nivel nacional, nosotros los dirigentes del comité de gremios de transportistas de Perú, hoy la coordinadora nacional de lucha, venimos luchando, levantando la bandera por la defensa en la vida y la paz desde el 26 de septiembre hasta la fecha y seguiremos luchando, pero queremos comunicar lo siguiente, como no tenemos compromiso con ningún partido político, ningún empresario, somos totalmente libres, nos debemos solamente al pueblo, es por eso, apelamos a la solidaridad del pueblo peruano en general, que nos apoyen en esta cruzada del sol, para poder ir siguiendo, financiando este trabajo y cumplir el objetivo hasta el 23 de octubre, por lo tanto, estaremos dando los números de IAPE y el número de cuenta para que ustedes, a nivel nacional, nos apoyen en esta cruzada del sol, solo el pueblo, salva al pueblo. Esa es la convocatoria que hace Walter Gamarra y que nosotros desde Todo Cambia estamos en la obligación moral de difundirla, estamos interpelados todos para apoyar a esta paralización. Carlos Choque, ¿en qué va a consistir esta paralización del 23 de octubre? ¿Y cuánto abona, cuánto suma, cuánto ayuda el hecho de que también ahora sean convocados de manera mucho más amplia no solo los que estuvieron en la conferencia de prensa, sino también ahora los de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a quienes le expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad? No solamente como dice la convocatoria de la Sociedad Nacional de Industria está pronunciado, apoyo el paro, el Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo, la CGTP, instituciones, la Federación de Mineros, instituciones verdaderamente que se están apoyando. Ya como hace un momento te dije, la Universidad de San Marcos, los canillistas, todas las instituciones juntas vecinales, vasos de leche, todo, porque este es un clamor nacional, este es una lucha desde el pueblo. Es un clamor el derecho a la vida, queremos vivir un país en paz, en tranquilidad, en armonía. Sé que siempre va a haber delincuencia, pero no tanto como ahora que nos quitan la vida. Te roban, te pegan y te matan. Nunca se ha visto. Entonces, por eso ella tocó la médula esencial de toda persona. por eso estamos unidos y llamamos a todos los ciudadanos, a todos los padres de familia, a los maestros, profesores, trabajadores, amas de casa, a unirnos, a través del Facebook aunque sea colaborando, yo quiero la vida, no más muerte, no más sicariato. Todos debemos procesar aunque sea poner un día, el día 23, si es que están en el extranjero, pueden poner en el loga. Si es la vida, no al sicariato, no a la muerte. Y si no, y abajo, fuera, fuera, dinas, da un paso acostado. Es una forma de contribuir y que esté en este tema letal una protesta también digital. Está planteando Carlos Choque la protesta en las redes, en los medios alternativos. Estos medios alternativos que están haciendo incidencia frente al silencio cómplice de la prensa que tienen capturados los grupos de poder económico. La prensa alternativa están tratando de convocar a todos los dirigentes. Yo veo todos los días que les están dando los espacios. Hay que incidir, hay que ponerle más fuerza, hay que unirnos frente a este gran paro nacional del 23 de octubre. En las regiones, ¿cómo está la organización de Carlos Choque? ¿Qué es lo que puedes decirnos a nivel del interior del país? Por favor, no te... A nivel de las regiones en el interior del país, ¿cómo va la organización de esta medida de lucha del 23 de octubre? En el norte se han pronunciado las regiones que son las que son álgidas en el tema de la delincuencia, como en Pune, Huánuco, Arequipa, hay como cerca hasta el día de ayer habían 15 regiones, 15 departamentos que iban a participar en este paro. Veramente, porque ya este desborde, hay por muchos problemas, apoyan este paro en una forma solidaria, porque todos estamos enlazados, somos una una sola sangre aquí en el en el país de en nuestro país y nos unimos y somos todos, tenemos familiares por todos lados y tenemos que cuidar nuestra vida, porque una bala una bala perdida puede ser cualquiera uno de estos a uno de estos nuestros seres queridos y nos prevenimos para no lamentarnos. Por eso paramos un día para no parar para siempre. Yo tengo fe, tengo formación cristiana y tengo fe en sus gremios, en sus transacciones, pero más fe tengo en el pueblo que ese día se va a levantar y va a levantar su voz de protesta y decirle señora Dina da un paso al costado. Eso tengo fe. Muy aparte de la protesta. ¿Hay algún sector que necesariamente tendrías que invocar para que paralice y aparte cómo evalúas la prensa frente a esta criminalidad que se está viviendo y que ellos tampoco son ajenos, no? ¿Está coberturando un poco más esta convocatoria? Mira, en este momento uno de los más reacios en participar en este paro es la Sociedad Nacional de Industria. Pero usted da cuenta que realmente nadie escapa a un sicariato o una muerte. Una moto en muchos sectores de San Luisillo, Miraflores, en La Molina había atentado muertes, extorsiones, había raqueteo en toda la modalidad y siempre va con armas. Y sabe como dice si no hacemos nada después no lloremos. Como dice Belton Bresch, ¿no? Como dice de su palabra un día fueron por los maestros como yo no era maestro no me metí. Fueron por los curas como yo no era cura no me metí. Ahora vienen por mí y nadie me defiende. Es la hora de unirnos. Hay un adagio que dice divide y reinarás. Yo les digo unamos y venteremos. Sin lucha no hay victoria. Así es. Bueno yo creo de que el día de hoy hemos culminado ya con las transmisiones vamos a seguir convocando todos estos días para que hagamos incidencia de este clamor del pueblo en defensa de la vida. El 23 de octubre todo el Perú tiene que parar. Tenemos que remover los cimientos de este espacio congresal que está secuestrado por extorsionadores de cuello y corbata. Esta guarida de delincuentes que se ha convertido el Congreso de la República y que legislan a favor de ellos. Van leyes con nombre propio como lo hemos observado en el caso vergonzoso de Gualdemar Cerrón. ¿Quién es que propuso la ley 32-108? Inclusive fue el primero que se movió a esta ley y realmente eso eso se tiene que sancionar. La población se cansó. Gracias Carlos Choque antes que te retires antes que te retires una vez más vamos a pasar el video que nos ha mandado Walter Gamarra para que ustedes amigos de Todo Cambia puedan puedan apoyar con un granito de arena. Un sol puede hacer la diferencia. Los peruanos en el exterior el día de hoy 18 de octubre es día del migrante día del peruano que está fuera de nuestra patria y la mejor manera de celebrarlo de conmemorarlo es acercándonos a esa población a esos compatriotas que el día de hoy están sufriendo todo un embate de inseguridad de criminalidad y por eso que estamos haciendo incidencia de estos de este tema del 23 de octubre paro nacional paro nacional en defensa de la vida exigimos la derogatoria de la ley 32 108 la derogatoria de la criminalidad sistemática injusticia y reparación para las víctimas del sur escuchemos a los gremios de transportistas que están convocando junto con otros al paro del 23 de octubre al paro nacional estimados hermanos ciudadanos y compañeros a nivel nacional nosotros los dirigentes del comité de gremios de transportistas de Perú hoy la coordinadora nacional de lucha venimos luchando levantando la bandera con la defensa en la vida y la paz desde el 26 de septiembre hasta la fecha y seguiremos luchando pero queremos comunicar lo siguiente como no tenemos compromiso con ningún partido político ningún empresario somos totalmente libres nos debemos solamente al pueblo es por eso apelamos a la solidaridad del pueblo puerguano en general que nos apoyen en esta cruzada del sol para poder siguiendo financiando este trabajo y cumplir el objetivo hasta el 23 de octubre por lo tanto estaremos dando los números de IAPE y los números de cuenta para que ustedes a nivel nacional nos apoyen en esta cruzada del sol solo el pueblo salva al pueblo bueno es la cruzada que están lanzando los que están convocando a esta paralización este Carlos si algo podríamos decir para que se necesita esta colaboración yo me imagino pasajes copias agua tal vez medicina no sabemos que vaya a pasar el día 23 que sabes permíteme la verdad que conozco esa pelea de sol pero si en un momento le conozco no recién lo habrá colocado pero el día tenemos muchas falencias económicas cierto estos hombres son casi 20 días que están dedicados a esto que no van a su casa caminamos para acá para allá y ellos vienen y ellos vienen el día a día son micro buseros a veces el feo se ve pero de una manera ellos están dando su tiempo yo los miro me preguntaba yo mismo yo tengo quizás de repente una economía más más sólida no pero yo veo en ellos que patalean sufriendo por eso también me acerco de una manera pero hay gastos ejemplo en la marcha no teníamos para megáfono no teníamos para la banderola de una manera estamos contribuyendo justamente hoy día en la mañana llamé a los empresarios de la marra le digo hermano porque a veces en una en una una marcha un paro se infiltra mucha gente que mucha gente que desconocemos porque a veces la masa usted se que tiene miles de rostros no pero no sabe cuál es la mano que a veces tira entonces esto de prestigia y tenemos que cuidar a través de eso de polo ejemplo nosotros hemos caminado y yo he venido desde casi de Manchay casi a pie porque no había carro y así como otros han venido desde Ancón de Ventanilla caminando en el camino nos daban agua pero sin comer estuvimos sin tomar desayuno sin almorzar así se lo yo personalmente yo con mi señora salimos sin tomar desayuno sin almorzar y recién a las ocho de las noches porque estamos de la batalla nos sentamos cansados y yo ellos están igual que yo hemos estado al pie del el cañón y se necesita claro yo verdamente bueno ellos tendrán su problema cada 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 familia es un mundo un pensar pero solidariamente a veces la gente olvida que son padres de familia que vi el día y si hay tenemos que vender el apoyo por eso yo le hago un llamado porque faltan muchos recursos a veces todos están en la lucha pero nadie mira para un parlante para una banderola nadie mira para los volantes entonces yo mismo he tenido que a veces hasta meterme en manos un nuevo auxilio ponerme y digo bueno y hoy en día le digo como nos han felicitado le digo por favor ayúdenos que pues denos logística denos agua ejemplo para tener un control por lo que va a haber un control para la protesta para la marcha estamos pidiendo polos blancos y yo me estoy encargando de pedir a los empresarios polos blancos con un logan con el logan no al sicariato la derogación de la ley para que tengan conocimiento entonces es así de una manera hay tantas cosas ¿no? como hay personas que se desmayaron en un momento el caminar y y no teníamos ni alcohol tuvieron que comprar buscar es una serie de de necesidades que hay pero uno no puede estar preguntando entonces siempre he buscado ellos bueno han tomado esa decisión de pedir un gran de arena bien se lo tienen merecido y yo también estoy en esta línea pero quizás yo tengo aquí tal el sector empresarial de Gamarra y voy a tocar ese tema recién lo he visto este este enlace de de pedir el sol no lo sabía recién me he comunicado o no lo he visto ¿no? es un tema porque a última hora porque nosotros ahí hemos estado hasta las hasta las hasta las dos de la tarde y ahí había reuniones pero yo también tenía que estar en reunión con mi con la Federación Empresarial de Gamarra para informar a la directiva y me quedé hasta hasta las horas de la noche y bueno recién así es así es estamos que todos de alguna manera comprometidos yo les voy a ser sincera no he pegado un ojo toda la noche absolutamente toda la noche porque para sacar estas entrevistas hay que llamar por teléfono hay que coordinar hemos llamado dos de la mañana tres de la mañana nos han confirmado a las seis de la mañana cuando era aquí seis de la mañana en Perú once doce de la noche de ahí empalmar con el trabajo que tenemos acá para porque acá obviamente como en todo el mundo se trabaja y si no se trabaja no se come como en todo el mundo ¿no? entonces pues en la tarde ya hacemos elaboramos todos los programas pero sin lucha sin sacrificio no hay victorias no hay victorias y todo lo que hemos logrado hasta ahora los hijos del pueblo es en base a lucha es en base a sacrificio es en base a unidad es en base a solidaridad es en base a coherencia a dignidad a confianza y apoyo mutuo hay que levantar las banderas que están enarbolando hoy día nuestros hermanos esta coordinadora de lucha que está también ahí Carlos Choque presidente del comité de lucha de Gamarra de este emporio importantísimo la derogatoria de la 3208 la derogatoria de la ley de criminalidad sistemática exigiendo justicia y reparación por las víctimas del sur todo cambio está a disposición como siempre para generar conciencia para invocar a vivir en un país con justicia social con paz pero no la paz de los cementerios esa paz exige respeto a la vida respeto a tu voto respeto al compatriota en el Perú muchas gracias y siempre a disposición de ustedes gracias yo les pido compartir este programa compartir sí pero también contáctense si gustan a través mío y si no vean los mecanismos para contactarnos con los dirigentes y apoyarlos hace falta apoyarlos alcohol agua un bactiquín copias polo ya lo ha dicho Carlos Choque aquí todo es necesario adelante adelante Carlos en el camino correcto con la verdad buscando la justicia social muchas gracias muchas gracias Carlos Choque este sabemos que están haciendo un alto en su recargadísima agenda todos los dirigentes y los miembros de esta coordinadora para que puedan este salir en las diversas entrevistas que estamos siguiendo muy de cerca a todos los dirigentes y para poder hacer incidencia gracias a Carlos Choque el día de hoy gracias a Milagros a Millán a a Jaime Antezana que lo hemos tenido también más temprano nosotros vamos a retornar el día de mañana con otras entrevistas haciendo incidencia del paro del 23 de octubre paro nacional es momento de recuperar el poder que está hoy en manos de mafiosos criminales para ponérselo en manos del pueblo muchísimas gracias nosotros retornamos el día de mañana en todo cambia noticias muy buenas noches Europa muy buenas tardes Perú un saludo Gracias por ver el video.